Ahora les voy a enseñar un poco de lo que yo puedo hacer y de mis habilidades. Yo nací sin mis dos piernas, acá les voy a mostrar mi problema. Yo tengo mis dos muñoncitos, no tengo las piernas. Yo acá tengo mi brazo izquierdo que me falta la mitad, nací aquí. Tengo 21 años y soy de acá de Medellín, Colombia. Ahora les voy a mostrar cómo puedo caminar en los baños. Lelie, 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 lelie. Salamacasi, salamacasi, lelie, lelie. Salamacasi, salamacasi, lelie, lelie. Salamacasi, salamacasi, lelie, lelie. Salamacasi, salamacasi, lelie. Gracias.